se concentre en el trabajo vienen grandes proyectos está ahí hay anillos que es una estupidez del anillo que le regale pero no importa trabajando ahora mismo está encerrada en una isla porque es un concepto como cristiano dal confirma que él sí tiene la factura del costoso anillo que le dio a belinda y al parecer muy pronto se lo pedirá de regreso a cristian no le importa absolutamente nada que lo llame naco o que le digan de cualquier otra manera a él lo que le importa es que le regresen el anillo de compromiso que está valuado en aproximadamente 3 millones de dólares sin embargo el intérprete de adiós amor no cuenta con que belinda tiene un as bajo la manga muchas personas aseguran que a como es la mamá de belinda ella le aconsejará a su hija que le diga a cristian que esa joya en algún momento se perdió y quién sabe dónde esté la cosa es no regresar se lo acomode el lugar recientemente cristiano dal filtro una conversación que tuvo con belinda a través de redes sociales y con esto nos podemos dar cuenta que el intérprete tiene absolutamente todos los chats y las facturas de lo que él le pagó a la cantante y a su familia parece que la familia de su ex prometida está bastante sentida porque lo sacaron de una increíble y muy cómoda zona de confort cristiano dal les pagaba todo la polémica por el anillo de compromiso poco a poco está subiendo de nivel y es que la gota que derramó el vaso en este escándalo fue que doña belinda shul llamó naco a cristiano dal al estar de acuerdo con una seguidora en un comentario esto despertó el león que guardaba cristiano dal muy adentro prácticamente a él lo empujaron a estas acciones rápidamente cristian pidió que lo dejaran en paz y fue cuando filtro esa conversación donde belinda le pedía dinero para poder arreglarse sus dientes más una fuerte cantidad para sus papás los fanáticos tanto de cristian como de belinda siempre se andan mandando todo lo que hace el uno sobre el otro entonces cristiano dal se enteró justo el día en el que él se cubrió el último tatuaje que tenía en honor a belli que la señora belinda shul andaba presumiendo por lo alto que un hombre se había tatuado el nombre de su hija en la pierna doña belinda shul aplaudió ese gesto y subió imágenes del tatuaje en su red social doña belinda aseguró que ese había sido un muy bonito detalle lo cual era una enorme indirecta para cristian porque este hombre colombiano se había realizado ese tatuaje hace ya una semana qué casualidad que doña belinda shul lo subiera el mismo día que cristiano dal dio a conocer públicamente que se había tapado el último tatuaje en honor a belli en pocas palabras vamos a decir que el que busca encuentra señora belinda si quiere provocar a cristiano dal él empezará a sacar absolutamente todo lo que pasó durante su relación con belinda será conveniente en este momento mejor guardar silencio este fue el muro de la fama dale like a este vídeo suscríbete y síguenos en facebook pero antes de que te vayas chécate este vídeo espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye